Pero no me gustan que nos vean la cara de estúpidos. No me gusta, te respetaría más, si no hubieses hecho esa alianza con nosotros. Yo, 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 jugar independiente, yo no quiero saber nada de estrategias. La casa de los famosos 4alesca explota con Lupillo y le dice que no le gusta que le vean a su equipo la cara de estúpidos. Además que prefiere jugar sola y si Melaza quiere seguir con él, que siga solo. Que si bien van a respetar su palabra, que le informe todo a Melaza y ella va a seguir las órdenes. Pero ya no quiere saber nada del Team Tierra o al menos de momento quedó decepcionada de Lupillo. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente. Lupillo estaba hablando con Melaza, pero en ese momento entró directamente a Lesca a decirle que si quería hablar con ella de una vez era el momento. En donde primeramente ella se desahogó y dijo que no es la primera vez que los decepcionan. Porque anteriormente cuando fue el pleito de Paulo, todo esto sucedió por culpa de Lupillo. Precisamente porque ellos le advirtieron que Paulo iba por Ariadna. Y en lugar de que Lupillo se quedara callado y simplemente protegiera a Ariadna. En lugar de eso, fue directamente con Paulo, hizo un escándalo y todos en la casa pelear. Pero también Lupillo dijo claramente que quien le había dicho esa información era un elemento del equipo del agua. Por lo cual, a Lesca le comentó que si tierra les cuenta una estrategia a ellos, no van a ir a contarle eso directamente al fuego. Por otro lado, a Lesca aparentemente pensó que iban a ser una agrupación bien hecha y derecha. En pocas palabras, que se iban a proteger entre todos, pero ya se dio cuenta que no. Y que simplemente era contar con los puntos de todos. No obstante, al final cada quien seguirá siendo agua o tierra. Para finalizar, le dijo directamente a Lupillo que, al menos ella, ya no quiere saber nada de esta agrupación. Y por ese motivo, quiere jugar en solitario. Pero como dio su palabra, entonces que Lupillo se arregle directamente con la melaza. Y que melaza le diga a Lana y a ella exactamente cuál es ahora la nueva estrategia y ellas van a colaborar. Pero ya no quiere hacer esta falsedad de supuestamente estar bien con tierra, porque solamente les dará sus puntos y punto final. Porque comenta que Lupillo, de cierta manera, ya les falló en una ocasión cuando los puso contra la espada y la pared con Paulo. Cuando, en realidad, lo único que tenía que hacer Lupillo era enfrentar a Paulo si tanto quería, pero nunca mezclando a terceros. Lo que llama aquí la atención es que cuando estas agrupaciones están solas, si mencionan que Ariadna es un elemento completamente nominable como todos. Pero a Lupillo no se lo han dicho como tal en su cara. Porque, si bien Rome ya le dijo que realmente Ariadna es su punto débil, a Lana, a solas, le comentó al equipo del agua que Ariadna es nominable como cualquier otro personaje. Tal vez esto sea lo único que no le han dicho a Lupillo hasta ahora. Así que dime, ¿tú qué opinas? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.